Escena hot de Carmen Villalobos y Roberto Manrique en Sin Senos, Si hay Paraíso genera controversia en redes. Carmen Villalobos y Roberto Manrique incendiaron las pantallas de Telemundo el pasado viernes al protagonizar una de las escenas más o de la historia de Sin Senos, Si hay Paraíso. Como parte de la trama de la exitosa telenovela de Telemundo, sus personajes, Catalina Lagrande y Santiago, dejaron por un momento a un lado los problemas para dar rienda suelta a su pasión. ¿Y de qué forma? El ardiente encuentro sexual que vivieron los actores en la ficción, con desnudos parciales y jadeos incluidos, no pasó desapercibido en las redes sociales, donde el video superó en pocas horas el millón de reproducciones y los 4.000 comentarios. La escena, sin embargo, no fue del agrado de todos los televidentes ya que fueron muchos los que se quejaron de la excesiva carga erótica de la misma. ¿Qué es esto? ¿Pornografía? Se preguntó una seguidora de la telenovela tras ver el controversial momento protagonizado por Villalobos y Manrique. Esto no es arte, no sé por qué la televisión permite que estas escenas se publiquen y anden por ahí en las redes, por eso es que hay tanta perdición en la juventud, se quejó otra persona. Mientras que una tercera escribió, yo solo pienso a saber cómo se ponen las parejas de los actores cuando ven estas escenas. Siempre activa en las redes sociales, Villalobos no dudó en exponer su punto de vista respecto a la controversial escena que tanto ha dado de qué hablar entre los fans de Sin Senos si hay paraíso. Fue una escena un poco subida de tono, pero bueno ya hacía falta, expresó Villalobos en Instagram tras ver la efusiva reacción del público hacia la escena. No siempre los personajes pueden estar llorando y sufriendo y que si la hija, que si el hijo, que si el papá no, también hay momentos para la diversión, para el espartimiento, para el desestrés, agregó la intérprete colombiana, quien está próxima a superar los 9 millones de seguidores en Instagram. Y a ti, ¿qué te pareció la escena? Y a ti, ¿qué te pareció la escena?